Ok, aquí hay un stop, vamos a contar 1, 2, 3, ok, vamos avanzando por favor, vamos a ver otro stop y vamos a contar otra vez, ¿cuánto? 1, 2, 3 Nombre, 1, 2, 3, ni ha llegado, ya están empezando a contar Hay que parar y empezar a contar Ok, vamos avanzar, miren, miren lo que viene ahí, hemos estado hablando bastante de esta señal, ¿sí? Sigan, ahí está la señal, miren, la ven, ok, vamos avanzando, solo vamos avanzar Ok, la gente que viene de allá, viene asustada a meterse acá Y ese carril va, ahí observe No, miren, ahí va, ¿ves? Y muchas veces no saben que si queremos ir en esa calle, la calle sigue recta De que la calle está completamente vacía Recién ahí va alguien ¿Se dieron cuenta? Sí Ok Muy bien, esa señal se llama Extended Lane Se extiende un carril Y ahorita en el señal que viene vamos a doblar a la derecha Acuérdense que el viernes es el examen de manejo Así es que manejen bien bonito hoy Estamos en la ciudad de Fall Church Y por privacidad no podemos grabarnos las caras, vean Pero todos los que estamos acá somos excelentes conductores Bueno, buenas tardes chicos, adiós, gracias por mirar este video aquí por Facebook Bendiciones, llamen a la escuela, 703-928-6852 ¡Gracias!